Hola y bienvenido de vuelta al canal de Renumer.com Hoy os presento otro Casio Un Casio Collection Se trata del WS1700H Lo pedí en Baroli Lo pedí el lunes Y hoy miércoles ya me llegó a casa Vamos a ver este modelo Viene en una caja de cartón Muy discreta, sencilla Como es de costumbre para estos modelos económicos Aquí vemos que trae toda la documentación Vamos a echarle un vistazo El libro del usuario De cómo ajustar el reloj Y utilizar el reloj Con todas sus modalidades Que luego las repasaremos Que si os soy sincero No sé ni las funciones que trae este reloj O sea, es un reloj que realmente He adquirido simplemente por estética Bien, por un lado tenemos el manual Aquí tenemos la garantía extendida de 6 años de la casa Baroli Como podéis ver En la fecha en la que lo pedí Esto creo que es El control de calidad Realizado por Baroli Han comprobado que la luz funcione Que el fondo esté bien La caja Los pulsadores Cierre Aquí incluye la garantía El cristal El display Corea Vamos, que nada Un chequeo de estos rápidos Para ver si está todo bien Con el reloj Antes de enviarlo al cliente Y bueno Un poco más Vamos directamente al reloj Aquí lo tenemos WS 1700H 1A VEF Mercado Europeo Con el módulo 3562 Que entiendo que es un módulo de nueva generación Pues bien Aquí lo tenemos A ver Parece un reloj bastante contundente Aunque por peso Yo diría que no llega ni a los 50 gramos Menos yo diría que son los 40 gramos Muy ligero Enteramente fabricado en En resina Pulsadores Sí que son de acero Tienen muy buena impresión El cristal Es acrílico De plástico A ver si soy capaz de capturar Esto Así Que se vea un poquito mejor el display Los dígitos se ven bastante bien La verdad Yo que Ya tengo la vista un poco cansada Y que no veo muy bien Pues la verdad que Consigo leer Ahora Ahora Herbilla de plástico China Pon aquí en la hebilla La correa Es muy elástica Muy flexible La correa Es ubicada en poliuretano Lo pone aquí Pur Se supone que es una correa de 18 De ancho Y luego tenemos aquí La tapa trasera En acero Inoxidable A ver Si captamos bien los grabados Aquí Casio Water resist Estamos hablando de un reloj Resistente al agua A 100 metros O 10 bares Y aquí lo mismo Made in China O sea Un Casio Fabricado En China Bien Vamos a ver Vamos a darle Al pulsador A ver que tal suena Se escucha bastante bien El pitido Vamos a ver Un momentito A las funciones Que trae este reloj Vemos que la esfera Pues está bastante Recargada Con diferentes indicadores Tenemos el indicador De los segundos O de la hora Ah Es un reloj analógico Perdón Reloj analógico Que la verdad que Se ve muy guapo Pero Uff Leer la hora Para gente como yo Que ya tiene la vista Un poco Así Y de aquella manera Pues La verdad que cuesta un poquito Ver la hora exacta Luego tenemos aquí El tight graph O sea El indicador de las mareas Y aquí tenemos El indicador de la fase lunar Y luego ya tenemos Lo que es el horario El día Y la fecha Pasamos ahora un momentito A las funciones Esto es la función De lo que son Los datos lunares Las mareas El cronómetro El timer El timer O temporizador Alarma Pone tres aquí Si Tiene tres alarmas Configurables Y luego dual time Otro horario mundial Y volvemos ya luego A lo que es la indicación De la hora normal Bueno Es un reloj Relativamente completo Tiene más funciones De la que yo voy a necesitar Realmente Lo de la fase lunar Y de las mareas Pues Está muy bien tenerlo Pero yo realmente No es que me fije mucho En esto No soy ni pescador Ni Me dedico a salir al mar Así que A mi personalmente No me No me No es muy relativo Pero bueno El reloj por estética Me gusta mucho Y Y me parecía Bastante original Así que Visto así De este De este Cerca El reloj Me gusta más De lo que pensaba Y Vamos a comparar Un poquito Lo que es Su tamaño Con relojes Casio parecidos Por ejemplo 291 Vemos que por tamaño Y altura Son muy parecidos Hasta diría que este puede No Bueno Parece No Si Es un poquito más alto Luego lo medimos Pero por diámetro Creo que son Muy parecidos Muy iguales ¿Cuál os gusta más? La verdad que este Nuevo modelo Si traía un cristal mineral Ya sería la leche Pero bueno Aún así Es muy guapo Me está gustando mucho Si lo comparamos Con el clásico De toda la vida De W5600 Pues vemos que Este es un poquito Más pequeñito Más fino Pero bueno Comparten carácter Son Tienen los mismos genes Y bueno Si cogemos un GX56 Pues aquí sí que ya Bueno Tampoco mucha Sí En altura seguramente Vale Mira Pero no hay mucha No hay mucha diferencia Mira esto Es bastante 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 Groso Este reloj Voy a apagar la luz A ver qué tal se ve El LED Ahí voy Hombre Se ve muy Pero que muy bien Finalmente Un LED Que realmente Ilumina Muy bien Toda la pantalla Desde abajo Hasta arriba O desde arriba Hasta abajo O desde izquierda A derecha Se ve Pero que muy bien La verdad que sí Perfecto Pues Un poco más Que añadirle A este reloj Vamos a medirlo Un momentito A ver las medidas A ver si tengo aquí Un pie de ley Aquí lo tengo Pues vamos a medirlo 47 Por 52 Y de altura Vamos a ver De altura 15 Algo más de 15 De altura O sea El GX54 17 Vale Dos milímetros Más Pero bueno Ya estamos hablando De dos relojes Muy Pero que muy Contundentes Bueno Este reloj En principio Trae una batería De De 10 años La Corea De PU Me resulta O me parece Bastante más elástica De las De las Otras O sea Esta por ejemplo Me parece un poquito Más rígida Del STL100 Bueno Esta es parecida La hebilla Si que Es la típica Hebilla Casio De plástico Pero que Bueno Estas van Bien No dan Ningún problema Vamos a ver Que tal Me queda La muñeca Tengo Muñeca De Aproximamente 18 Queda bien Muy guapo Pues La verdad Que si Me gusta Este reloj No se si os he dicho El precio Lo compre Por En Baroli Por 39 euros Con envío Incluido Así que parece Un precio Más que justo Más que Más que bueno Para este tipo De reloj Creo que va a ser Un reloj Como los otros Casio Que tengo Fiable Sencillo Resistente Ligero Y cómodo Ahora que ya lo hemos visto Por fuera Que os parece Si Si lo abrimos Le sacamos las tripas Pues ya lo tenemos Desmultado Tenemos Corresponde a los modelos Corresponde a los modelos HD Heavy Duty Una junta Gruesa También Y los pulsadores Son de doble junta Y de acero Inoxidable Luego tenemos Lo que es la La pantalla Superior Y lo que es el módulo Con una batería Que yo diría Que es una CR2016 Diría yo A ver si podemos ver Los LEDs Si Aquí se aprecian Tiene Un LED En cada esquina Inferior Y como podéis ver Iluminan muy bien La verdad que Este punto Lo ha mejorado bastante Si lo comparamos Con otros Casio De última De última generación Donde normalmente Utilizan un LED O Dos LEDs Pero Con 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 Una iluminación Inferior a esta O sea Esto realmente Me ha sorprendido mucho Bueno Poco más Creo que es un Reloj Muy resistente Bien fabricado Sencillo Carcasa Interamente En plástico Con el cristal Acrílico Pegado En la caja Y Lo que también Sorprende Es el grosor El espesor Que tiene esta caja Fijaros Muy gruesa Muy resistente Así que Un buen reloj Para un uso Duro Uso diario Para el trabajo Para el deporte O simplemente Para el tiempo libre Que da muy buena Da buena sensación O sea Por 39 euros Si que tienes aquí Un reloj De calidad Y que tranquilamente Te puede aguantar Pues esos 10 años Que te dure la pila Muy buen reloj Me gusta Voy a montarlo Ahora Voy a ensamblarlo Y nada Y ya lo tendré listo Para ponérmelo A partir de mañana Poco más que añadirle A este reloj Espero que esta Esta breve presentación Os puede resultar útil Para vosotros Y si estáis buscando Un reloj Para este veranito Con carácter G-Shock Pero sin precio G-Shock Pues Creo que es una buena opción Un reloj muy completo Fácil Con funciones muy Fáciles De usar Y funciones útiles Y poco más Muchas gracias Por ver este vídeo Y un saludo